Ok, pues seguimos, seguimos con la música por ahí saludando, saludando a toda la gente, bonita a toda la gente de Nuevo León, la gente de Tamaulipas. Saludos, desde luego, a sus amigos siempre solteritos. Y seguimos con esto. Saludos, desde luego, a sus amigos siempre solteritos. Destruyo mis parceros, no tuve otra alternativa, puse de por medio tierra. Desde luego, si se puede, que me venda un buen caballo, Quiero que me haga el tirón, es que vengo denunciado, y por eso me persigue un pelotón de soldado. No se preocupe ni vale, hablamos del mismo idioma, Ha caído en buenas manos, yo también tengo mi historia, Y como hombre le regalo, mi caballo y mi pistola. Toma esa bolsa de tiros, y mi gorda de barranco, Ahí le va también mi cuerno, que siempre ha dado en el blanco, No lo ha asustado el gobierno, ya está curado de espanto. Perro en un calcón de perro, así lo dice el refrán, Hoy por mí, después por ti, mañana Dios lo dirá, No quiero saber su nombre, y menos pa' dónde va. Se busca por mí, yo acá, y por toda la nación, Al famoso Juan Corona, el que les mató al mayor, Que se regresó a la sierra, pa' su mejor protección. Gracias. 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 Gracias.